Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Pan, pana, árbol del pana, panapén. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de un amigo que nos escribe aquí en MetabolismoTV, él se llama José González y nos escribe en el episodio número 205 sobre la fibromialgia, nos escribe lo siguiente, dice Frank, quería saber qué tipo de alimento es el panapén, si es vegetal o se le considera tipo E, tipo E son de los que engordan y la cerveza ya que no es muy alta en carbohidratos y la mayonesa que no contiene carbohidratos. Vamos a tomar el tema del panapén que es un árbol de pana que a mí yo lo encuentro fascinante. Bueno, mira, nosotros en Puerto Rico comemos tostones, que es lo que llaman en Costa Rica, en Venezuela, en Colombia, en México, pueden llamar patacones. Es el plátano frito y se le echa ajo y demás y es sabroso. Ese tipo de alimento que se produce también en Puerto Rico, no solamente del plátano, el patacón o el tostón como le decimos nosotros en Puerto Rico, se produce no solamente del plátano, que en México le dicen plátano macho, el plátano verde, que es grande, ¿no?, se produce también y se puede hacer de un tipo de alimento que se llama panapén, que se llama, su nombre técnico es Artocarpus, le voy a enseñar lo que es, fíjense. Para que sepan de qué está hablando José cuando está preguntando sobre el panapén. Acá en Puerto Rico esta fruta, que es una fruta básicamente selvática, se trajo de la India y existe en toda Latinoamérica, la hay en México, la hay en Colombia, la hay en Venezuela, la hay en todo el litoral latinoamericano, la va a encontrar. En muchos sitios se desperdicia, la gente no la utiliza y no la utiliza porque no saben lo sabrosa que es. De hecho la dejan caer y a veces se la alimentan a los cerdos de los cerdos. Resulta que esto es el árbol, es el fruto del árbol del pan. El nombre técnico es Artocarpus, el nombre botánico. Acá en Puerto Rico le decimos panapén, es sabroso. Con eso se preparan unos patacones o tostones, como decimos en Puerto Rico, sabrosos. De hecho se los voy a enseñar por aquí. Por aquí tenemos para que los vean. Por ejemplo, como los preparan en Colombia, ¿verdad? Ahí tienen unos patacones, al lado de una bandejita paisa, como las hacen en Colombia. Eso es sabroso. Ahora, la pregunta del amigo es si este tipo de alimento hecho del árbol de pana o panapén, como decimos acá en Puerto Rico, si de este fruto, si ese tipo de alimento es alimento tipo E o alimento tipo A. En el libro El Poder del Metabolismo explicamos que los alimentos tipo A son los alimentos que adelgazan. ¿Por qué? Porque producen mucha insulina, quiere decir que son bajos en carbohidratos. Y los alimentos tipo E son los alimentos que engordan. ¿Por qué? Porque producen mucha insulina y como la insulina es la que engorda, ese tipo de alimento que provoca que el páncreas produzca exceso de insulina, pues es un alimento que engorda. La dieta 2x1 o dieta 3x1 es solamente una dieta donde uno controla a una tercera parte del total o a una cuarta parte del total cuánto es la cantidad de carbohidratos tipo E, de alimentos tipo E que son los que levantan la insulina y hacen que nosotros engordemos. Así que la forma de adelgazar con el sistema del libro El Poder del Metabolismo o como nosotros usamos en las clínicas NaturalSlim o en los centros RelaxSlim acá en Puerto Rico, en Estados Unidos y próximamente en México, pues es reduciendo la cantidad de carbohidratos refinados. ¿Qué pasa? La pana, el panapén, este tipo de alimento ¿Qué alimento le llamaban en México? En México le llaman yaca. En México a estas frutas le llaman yaca o le llaman fruto del árbol del pan, pero también le dicen yaca, es un nombre que le tienen en México. Este alimento, que por cierto es sabroso, hecho en forma frita y con un poquito de ajo encima, es espectacular, ajo con aceite de oliva y un poquito de sal. Allá está Jorge que está babiándose detrás de la cámara porque le encanta esto. Es un alimento tipo E, es definitivamente es un tipo E, o sea que hay que contarlo dentro de la parte tipo E. ¿Por qué tipo E? Porque esto es un almidón, o sea esto es puro almidón. Si usted busca la palabra almidón en un diccionario va a ver que almidón dice, almidón quiere decir azúcar simple. En otras palabras, cuando usted está comiendo algo como esto que es puro almidón, pues ya usted sabe que está comiendo azúcar simple. Por lo tanto es de la parte que obliga al páncreas a producir mucha insulina y que le puede engordar. Disfrútelo, cómaselo, pero sepa que debe ser una tercera parte como la dieta 2x1 o debe ser una cuarta parte del total de lo que va a comer como la dieta 3x1 y de esa forma usted lo puede disfrutar y no engorda y mejora su metabolismo y todo el mundo feliz. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.